Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací, fue el centinela de mis promesas de amor, bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer. Oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide ríen del corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaños, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan, como una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte, se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en el flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar, aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más malé una canción, dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar borró una lágrima de pena aquel cantar. Por mi Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. ¡Suscríbete!